Una de las series más legendarias de los videojuegos, Street Fighter, regresa después de siete años, y lo hace demostrando que Capcom ha sabido entender la evolución del género, tanto a la hora de jugar como en el modelo de negocio. De hecho, más que un juego, Street Fighter V es una plataforma preparada para crecer y cambiar a lo largo del tiempo. El combate es el habitual en la serie, lucha en 2D con 6 botones, 3 de puñetazos y 3 de patadas, y con unos comandos sencillos para realizar los golpes y las técnicas. Es muy accesible, pero también tiene una gran profundidad jugable para que los expertos tengan mucho margen para mejorar. Lo que consigue así es que puede jugarlo un novato, porque es más fácil introducir los comandos para los movimientos especiales, pero también es un reto para los jugadores que le dediquen muchas horas. Porque los combos avanzados sí requieren un ritmo muy preciso y práctica para saber qué técnicas se pueden enlazar sin que se defienda el rival. Lo que nos lleva a la plantilla de luchadores, que está diferenciada de una forma increíble. Capcom ha rediseñado a los personajes más veteranos sin perder su esencia. Ryu y Ken están diferenciados como nunca, aunque los dos siguen teniendo Hadouken, Shoryuken y Tatsumaki. Y prácticamente hay que reaprender a jugar con otros como Vega o Dalsy. Los nuevos luchadores enriquecen más aún la diversidad de estilos, desde la velocidad y superioridad aérea de Rashid al letal Nekali. Lo peor de la plantilla inicial es que es algo escasa, apenas 16 luchadores. Pero este mismo año llegarán otros 6 más y gratis. Hay otras grandes novedades, como la barra de V-Gouge, que sustituye a la de Venganza. También se llena cuando recibes golpes y sirve para realizar el V-Reversal, un contraataque que te salva de situaciones muy complicadas. Si tienes la barra de V-Gouge al máximo, activas el V-Trigger del personaje, que es distinto para cada uno, aunque suele consistir en potenciar los movimientos de tu luchador dotándole de un elemento como fuego, rello o veneno. Por si fuera poco, están las V-Skills, un movimiento personalizado que se ejecuta con puñetazo medio y patada media a la vez, y sirven para hacer paradas, devolver proyectiles, pintas o hasta dar un discurso con un micrófono para potenciarte. Puedes usar las V-Skills cuando quieras, y controlar las bienes básico para sacar partido a cada personaje. Los combates ahora son más rápidos e intensos, y se premia ir a la ofensiva, jugando con cabeza, y conocer bien las técnicas de cada personaje para contrarrestar las técnicas. También ha cambiado el modelo de juego, y ahora irán llegando, mes a mes, nuevos contenidos, tanto personajes como modos de juego. Los artículos de la tienda se podrán comprar con moneda del juego o con dinero real. De salida hay solo tres modos de juego. El primero es Historia, que sirve para conocer las motivaciones de los personajes, con unos cuantos combates facilísimos y que lleva un par de horas de juego. Lo mejor es que sirve para desbloquear trajes en la tienda, aunque hasta el mes que viene no abre la tienda. El segundo es Supervivencia, en el que tienes que aguantar combates de un round con una sola barra de vida, aunque tienes potenciadores. Y el tercer modo es Entrenamiento, realmente completísimo y personalizable, de forma que es excelente para que los jugadores más entregados aprendan y perfeccionen las técnicas. Pero no hay más, ni siquiera combates contra la inteligencia artificial del juego. Hoy por hoy, el mayor interés de Street Fighter V radica en el multijugador, sobre todo en lo online. Y aún así, solo tienes partidas igualadas, casuales o en salas personalizadas. De estas tres, las más destacadas son las igualadas, que consisten en una especie de liga en la que ganas puntos por cada victoria y los pierdes por cada derrota. Esto supone un buen aliciente para llegar hasta la división más alta. Los otros dos modos, casuales y salas personalizadas, no puntúan. Capcom ha reforzado el sentimiento de comunidad y tienes bastantes opciones sociales. Por ejemplo, puedes añadir usuarios a la lista de favoritos para ir siguiendo su trayectoria, o ver las repeticiones de los combates de jugador que quieras. La experiencia en línea de estos días ha sido irregular, porque Capcom está terminando de retocar los servidores. Y hemos tenido problemas de lag, caídas o de eliminación de progresos. Eso sí, no tardábamos nada en encontrar partida, aunque eran pocos los jugadores que había antes del estreno del juego. Street Fighter V es un espectáculo gráfico a 1080p y 60 imágenes por segundo. Los modelados son excelentes y las animaciones fluidas y naturales. Es admirable cómo los luchadores enlazan los movimientos, y los efectos y la iluminación han mejorado mucho respecto a la cuarta entrega. No se puede decir lo mismo de los escenarios, poco trabajados y obsoletos. Al menos siguen teniendo vidilla. La banda sonora tiene unas remezclas geniales de temas clásicos y otros nuevos. Nos ha gustado mucho que las canciones de los escenarios sean interactivas y ganen en intensidad según avanzan los rounds, porque hacen que los combates sean más emocionantes. Street Fighter V es accesible pero profundo. Variado pero bien equilibrado. Logra satisfacer a distintos tipos de jugadores porque se adapta a los novatos y a los más expertos. Su modelo de negocio es el propio de los nuevos tiempos, aunque hay que ver cómo evoluciona durante su primera temporada, porque de momento es imprescindible, pero solo para los jugadores que quieran competir online. ーン ¡Gracias!